Bueno, acá seguimos con los parlantes del YARP BZ3000, les voy a hacer un paneo rápido y unos comentarios de lo que vemos, y bueno, aquí tenemos la parte frontal, el plástico, con la rejilla que está hecha de tela, muy fina, tiene un nivel de rombo y adentro hay otro nivelcito más fino de tela, así como una doble capa de tela. Bueno, esto del lado trasero, bueno, como pueden ver, ¿qué es lo que vemos? La parte plástica, donde va el tweeter y acá abajo la rejilla. Esto es lo que tiene, esta chapa, que uno le saca los tornillitos y se desmontan las dos partes, esto es lo más innovador, vamos a decir que tiene, lo único, y ¿por qué? Así, cuando ellos pusieron y ensamblan la tela, les es más fácil como bastidor cargar los cuatro ángulos y si no sería medio difícil, ¿no es cierto? Así que está muy bien, se saca eso en dos partes. Bueno, ahora vamos al parlante un poco, que acá tengo, bueno, los dos bastidores sacados, y ¿qué vemos? Bueno, una caja de más o menos un centímetro de espesor, en general la madera, y la frontal, que debe ser de unos 12 o 14 milímetros, para agarrar el bufer. Tiene el paño atrás, que es un poco para amortiguar el sonido del bufer y los graves. Bueno, es vacío todo lo otro y se ensambla de acá frontal, un tweeter de 5 centímetros, ahí está, ese está metido adentro un poco la parte del conito, pero bueno, no pasa nada, del copo digo, no conito. Bueno, fíjense el bufer, fueron renconados, esto ya hace un tiempo, y pegado, ¿no es cierto? Ahí yo ahora le puse un poco más de cemento de contacto porque estaba despegándose ya. Y bueno, fíjense acá la leyenda que dice, no sé si la luz por ahí me va a engañar, 16 centímetros, 6 ohms, 32 watts, se lo leo ahí abajo lo que dice. Así que bueno, el equipo responde los 25 watts y 50 de max, que generalmente dice en el manual, así que bueno, está muy bien, responde con mucha potencia, intenta el sonido tipo estampido pero suave, no es que sea, es decir, un bafle muy bien equipado. Y acá atrás yo le he hecho, fíjense, para amarrar el cable, porque bien sin nada, dos taquitos de goma, marcado un poquito para que quede bien el cable, que sea fácil. Y bueno...